La esperanza es la certeza absoluta sobre algo en el futuro. Es una actitud de gran expectativa y confianza. No hay dudas. Es saber que Dios se preocupa lo suficiente para satisfacer todas mis necesidades. Había una vez un señor que estaba caminando por un parque de un juego de béisbol de ligas para niños. Le preguntó al niño en el jardín central cuál era el marcador. Y el pequeño respondió 18 a 0. Vamos perdiendo. El hombre dijo, oh wow, seguro estás bien desanimado. Claro que no, dijo el niño. Ni siquiera nos ha tocado batear todavía. Y mis hermanos, ese tipo de esperanza es un ancla para el alma. Cuando no hay fe para el futuro, no hay poder en el presente. Como un barco sin ancla está condenado a irse a la deriva. Cuando nosotros perdemos la esperanza, estaremos a la deriva. Como puede ver, no hay situaciones desesperadas. Solo personas que han perdido la esperanza. Y Dios quiere que tengamos esperanza. Jeremías 29, 11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza.